¿Cómo es la vida de un comediante fuera de los escenarios, Luis? Pues somos gente normal. Ahorita, mira, Teo y yo vivimos en Guadalajara. ¿Juntos? ¿Tiene su familia? No, no, no. No, aclarando, Luis. Él en su casa, yo en la mía. Así se hacen los chistes. Pero espérate, es que el león habla porque cree que todos son de su constitución. Porque ahí tienes a Vía al Pando con él. ¡Eh, eh, Luis! Pues bueno. ¿Qué pasó? Oye, ¿y ahí en Guadalajara es fácil agarrarse una torta ahogada? Pero a veces trae mucho chile. ¿Ah, sí? A veces. A veces. ¿Qué pasó? A veces se los está albureando. A ti no. A ti no. No, 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 mira. La verdad, nosotros tenemos a nuestras familias allá. Tenemos a nuestros hijos. También creemos que son de nosotros. Y de mujeres. ¿Qué tal, compañero? Hermosas las mujeres. No, no, no. Lástima que soy ajeno. ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Oh, ya!